¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola a todos los que se van uniendo! ¡Eh, qué emoción! En lo que llega Andonela, y les enseño a Carlota, una de mis gatas, que está en modo ser buena. ¡Ay, qué buena eres, qué cursi eres a veces! A ver, gracias por unirse. Yo soy Plaqueta, para quienes dicen quién es esta persona que tomó la cuenta de Planeta. O sea, Plaqueta, Planeta, siempre nos hacemos bolas. Vamos a hablar del libro, amiga, date cuenta, que hicimos Andonela y yo. Así que voy a invitar a Andonela... ...a que se una. Oigan, perdón si no logro hacer esto. Siempre me justifico con que tengo más de 35 años y... ...por lo tanto, la tecnología no se me da. ¡Ah, espérenme! Andonela, agregar listo. ¡Hola! Pensamos a la tecnología. Sí, ojalá que mi internet no cause problemas. Bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Ay, bien, bueno, más o menos. Como que tuve cólicos paranormales otra vez esta semana y la sentí más pesada. O sea, yo no, no, pensé que no me iba a afectar tanto porque la neta nunca salgo y como que amo estar en mi casa y después de los últimos dos años que estuve viviendo literalmente muy aislada, así como en medio de la noche, siento que me ayudaron a prepararme para este momento, pero ya estoy empezando a desesperarme demasiado. ¿Tú cómo estás? Pues, bien, porque de todas formas era freelance y siempre estaba metida aquí en mi casa. Pues no, no he estado tan rudo, en realidad, porque, pues sí, vivo con un humano, con mi novio y con cuatro gatos. Sí, yo también, afortunadamente, acompañada de mi novio y de mis dos perritas. Oye, ¿qué cosas has hecho para como calmar la ansiedad y que no esté tan terrible la cuarentena? Pues he intentado no ser tan dura conmigo, o sea, como no ser tan así de, ¡Sé productiva! ¡Aprende siete idiomas! Sí, eso sí. ¡Toma la clase de yoga de Bárbara Regil! O sea, no, o sea, Bárbara de Regil. Este, y la neta, como que, pues sí, estoy haciendo un ejercicio de autocuidado, de no ser tan dura conmigo. Intento llevar las cosas como una cosa a la vez, un día a la vez, y, pues sí, intento no estar leyendo tantas noticias porque me mal viajan. Ahí para igual me la paso en Twitter viendo cosas. Ay, no, yo sí me he alejado de redes, como que solo estoy en Instagram y veo la conferencia del COVID y ya. Tengo un grupo para comentarla, y de memes. Les recomiendo mucho que hagan eso, que tengan un grupo de memes de la conferencia, quienes están en México. En mi marido de otros países también tienen a su López Gatell, a su experto en COVID, que da la información científica. Vaya, agrégame ese grupo, siento que me, o sea, la pasaría menos, peor. O sea, como que soy así, yo viendo eso, sí, no mames, ya nos vamos a morir. Pero luego ya digo, como... Pero creo que los memes me harían mucho mejor. Los memes siempre hacen todo más. De acuerdo. Hola. Hola, 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 hola. Hola otra vez. Perdón, hoy la tecnología no está de nuestro lado. No. Gracias por unirse otra vez. Bueno, les estaba contando del proceso creativo que tuvimos Andonela y yo a la hora de hacer el libro. Y les decía que, bueno, yo hacía los textos, se los mandaba a Andonela, y ya ella los convertía en magia. Todas las páginas son diferentes. No hay como una fórmula de... Como vemos en muchos libros más estructurados, que es párrafo, ilustración, párrafo, ilustración, párrafo, ilustración. Esto, todas las páginas son absolutamente distintas. Y todas tienen memes, ocurrencias, chistes, y son muy, muy, muy bonitas. Entonces fue un libro muy divertido de hacer, que disfrutamos mucho cada momento del proceso, excepto el principio en el que estábamos con síndrome de la impostora y no podíamos arrancar porque nos daba pánico. Decíamos, ¿quiénes somos nosotras para hablar de estos temas? No se puede hacer. Y pues ya, sí se pudo. Y ya, sí, fue muy divertido. Listo. ¿Qué más? Mándenme más preguntas. Échenos más preguntas. También hay que decir que no todo fue... Como... No todo lo escribimos de cero. Más bien, sí hubo una investigación. Sí hubo... Sí, como consultemos muchas fuentes científicas, porque también debe ser un problema, ¿no? Que se siguen reproduciendo mitos o información que en algún momento sí fue válida, pero que ya fue descartada. Y ya hay estudios que la desmienten. Y... Y consultamos, sí, muchas fuentes científicas. Consultamos a varios especialistas en algunos temas. Por ejemplo, Jessica Marján, una activista trans maravillosa de la que he aprendido muchísimo y que es clarísima en todo lo que comunica y es una mega, mega chingona. Adorada. Una activista lesbiana que creó una plataforma que se llama It Gets Better en México para decirle a las niñas que no están solas y que no está mal lo que están experimentando, a una abogada, a una ginecóloga y a una activista de política de drogas por la regulación y en contra de la prohibición. Y que nos dio una perspectiva que es un mundo del cual yo no sabía mucho, pero es interesantísimo y estoy consumiendo mucha información al respecto sobre reducción de riesgos y daños, sobre cómo no estigmatizar a los usuarios de drogas, en fin, es una cosa muy, muy interesante. Y bueno, pues sí, es información confiable. A ver, más preguntas. O Meli, o Meli, no sé cómo se pronuncia. Dice, ¿cuál es tu capítulo favorito? No sé, todos. Son tres grandes capítulos. Son cuerpo, sexo y relaciones y tú contra el mundo. Creo que... Ay, no sé. Me gusta mucho el de la parte de drogas porque ahí fue de las que yo más aprendí y que es un tema en el que me ha interesado mucho, mucho, mucho. Aquí está. Y por cierto, es el que más texto tiene porque sí es de mucha, mucha información. Mucha quedó fuera. Aquí está Fanny Pineda, nuestra experta, que también le mandamos muchos saludos. Ese me encantó. Me dio mucha risa ver toda la parte de relaciones porque surgieron algunas de las ilustraciones que... Ay, qué rico. Mucha risa todavía. Como el arjona triste, el choche ahí, la naranjita, la media naranja. Sí, como explicar estos mitos horribles del amor romántico. Por ahí hay un Ryan Gosling. A ver, hay todas... Y todas las ilustraciones de los viejos de la RAE diciendo, es que así no se dice, así no es. Da muchísima risa. Pues en realidad todo así. Y cada vez que lo vuelvo a abrir, es como... Me gusta mucho. Me da mucha risa también la parte de... Sobre el adultismo, que de niña fue algo que me juré hacer... Como me juré a mí misma nunca olvidar esa rabia que sentía porque me discriminaran por ser niña, por ser joven y que como adulta utilizaría ese privilegio para algo. Entonces escribimos esta parte que dice, pues sí, como que te explica esta discriminación, así como vivimos en un patriarcado, vivimos en un mundo adultista que no considera las experiencias de las y los jóvenes, ¿no? Entonces creamos el mágico traductor adulto español con las frases más trilladas de los adultos que son una tontería. Y sí, sí, bueno. Eso da mucha risa. En realidad, no, pues no les podría decir alguna sección en particular. Me gusta mucho todo el libro. Sí. Y si me pongo a leerlo, ya no los pelo, perdón. A ver. Loan dice, ¿qué fue lo más divertido de hacer el libro? Pero, ay, pues eso, pues como traducir todas estas ideas y estas convicciones y estos nuevos hallazgos de información valiosísima en un lenguaje chistoso. Había, hay chistes de verdad de los que yo creo que nada más yo me río y que ni se entienden. Como, o sea, como memes de 2005. Memes muy antiguos. Y me río. Sí, pues como pensar cómo darle la vuelta a toda esta información que generalmente viene súper, súper seria y cuadrada. También sentir esa libertad de escribir como hablo. Así. Digo, que ya lo hacía, pero en un momento yo me estaba frenando porque decía, no, es que cómo le voy a escribir así a las niñas y a los niños y a las adolescentes y estaba usando como un lenguaje de todo como condescendiente. ¿Ya saben cómo le hablan a los niños y a las niñas? Así de, ay, cielo, ya saben, este mundo tan mágico de la infancia, esta etapa tan maravillosa. Soy vulnerable, mis derechos no se hacen válidos. Bueno. Y obviamente imaginar las ilustraciones de Andonela y después ya verlas fue un proceso súper chingón. Sí, muy bello. Vamos con otra pregunta que es de Nato. ¿Cuáles fueron los retos y las trabas que tuvieron para publicar su libro? Pues todo fue, en cuanto a publicarlo, pues creo que este libro hacía tanta falta que no fue difícil que le interesara a la editorial. Y ya a la hora de hacerlo, pues la traba más grande, suena súper cliché, pero fuimos nosotras mismas y nuestros fantasmas. Pero sí, teníamos el síndrome de la impostora muchísimo. Nos tardamos mucho en empezar porque decíamos, es que no, no somos nadie para decir estas cosas tan importantes. O sea, como yo que estudié comunicación y no sé hacer nada, voy a hablar de estos temas tan especializados. ¿Cómo voy a hablar yo de anticonceptivos? ¿Cómo voy a hablar yo de...? Y no, pues después dijimos, bueno, si no lo hacemos nosotras, lo va a hacer un señor, como ya ha pasado en ocasiones anteriores. Entonces, por eso ya dijimos, no, ya, ya, lo tenemos que hacer. Y también fue muy... Ver las primeras páginas ya diseñadas, como iban a quedar, fue muy motivante y fue como, no, sí, va a estar súper chingón, ya, lo tenemos que hacer. y que en cuanto se nos quitó esa parte, que de pronto volvía, ya nos arrancamos y lo hicimos de forma ya fluida. Y aquí está Martín y otra vez. Vamos con otra pregunta, ¿qué es? ¿Cuál fue el tema más difícil del que tuvieron que hablar? Yo creo que de acoso y violencia sexual, sobre todo porque no fuimos, no pudimos ofrecer las respuestas que nos hubiera gustado ofrecer. Porque México está muy mal. Entonces, no hay... O sea, ¿cómo le dices a una morra? Ve al DIF o sea, cuando sabemos cuál es la realidad de lo que pasa en el DIF. ¿Cómo le dice una morra? Ve al MP, ve al Ministerio Público, pon una denuncia. Cuando sabemos, incluso en la Fiscalía de Delitos Sexuales, que se supone que todo lo hacen ya en Ciudad... Estoy hablando de Ciudad de México, que es el contexto que yo conozco y que sé que es un lugar también muy privilegiado. Sabemos que ahí se revictimiza, se intenta disuadir a las víctimas de denunciar. O sea, todo mal. Entonces, no hay respuestas. No hay respuestas satisfactorias. Todavía vemos en México y en todos los países de la región como mujeres que son acosadas y abusadas sexualmente y denuncian, son expulsadas de sus escuelas o son despedidas de sus trabajos. Esto lo vemos todos los días. Entonces, eso sí fue muy frustrante. Fue muy frustrante no poder así como llama a este número al 01800 antiacoso y te van a dar todas las respuestas y se van a poner de tu lado porque eso no pasa en México. Sí, eso fue lo más duro de escribir. Pero esa es una de las partes que nos gustaría que cambiaran y que dentro de 10 años cuando la gente ve este libro digan ah, pues, órale, pues, qué, ahora sí funciona el sistema, ¿no? O sea, nos gustaría que ya ni siquiera existiera la violencia de género, ¿no? Pero, bueno. Vamos con otra pregunta. Spitya dice, ¿a partir de qué y por qué tuvieron que abordar precisamente el movimiento LGBT? Porque se sabe que el movimiento es feminista, es por y para las mujeres. Me parece, nos parece que son movimientos que se cruzan, o sea, que al final esta idea de que todo, esta idea androcéntrica de que todo es por y para los hombres y que si te sales de esa cajita ya eres la excepción y te vamos a discriminar porque ¿cómo se te ocurre no haber nacido hombre, cisgénero, heterosexual y de preferencia blanco, atlético y con un Audi? O sea, sí, nos parecía muy, muy, muy importante meter esos temas y porque específicamente las morras que son lesbianas, pues lo decía hace rato en este mismo live, a pesar de que sí, la homofobia como que va embajada y como que ya ha habido muchos avances, hay mucha representación en los medios de hombres gay, no hay representación de mujeres lesbianas, nos parecía muy, muy, muy importante y también hablar de identidad de género y de personas trans y de personas no binarias, sabemos que este es un tema muy candente en Feminislan y muy divisorio, pero nosotras nos identificamos como trans incluyentes y cerebro de glitter. Y tenemos más preguntas, tenemos otra pregunta por acá, Lina, ¿qué las inspiró ponerle ese nombre a su libro? Nos van a quitar una vez más la licencia de feministas, pero el nombre del libro lo propuso un vato, ¿sí? El libro ya estaba casi yéndose a imprenta, sí, ya estaba casi todo y no teníamos título, no sabíamos cómo ponerle y no, y nada más no encontrábamos un título que nos convenciera y en una fiesta un amigo, Jorge Pedro, en esta fiesta estábamos usando mucho la frase amiga date cuenta para muchas cosas, cual, pues porque es una frase que se usa mucho, que usamos mucho y entonces la decíamos todos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo hasta que él dijo entre una cerveza y otra oye, y si le ponen al libro amiga date cuenta y yo ay no, sí, no, sí, güey, sí, súper sí, hay que ponerle así a huevo y ya y sí, pues en ese mismo momento lo compartí, compartí la idea con Andonella, con las editoras, con la diseñadora y a todas nos encantó, así que así terminó llamándose amiga date cuenta, sí, listo, qué más, ah, esa fue la última pregunta, ya nos tenemos que despedir, música triste, oigan, perdón por la señal tan caótica y tan fallona que tuvimos tanto Andonella como yo, muchísimas gracias por unirse, gracias a Planeta y bueno, pueden seguir Andonella en arroba Andonella con doble L yo soy arroba plaqueta y si se quedaron con más dudas, inquietudes, lo que sea, en nuestras cuentas personales nos pueden contactar, Andonella dice que los quiere mucho, que muchas gracias y pues ya, ya nos despedimos, gracias, gracias, nos vemos pronto, bye. Gracias.